En poco de cuatro meses, más o menos, 14 de junio, fue convocado, fue llamado por el presidente Mauricio Macri, justamente, ¿para qué? Para que pudiera suceder o reemplazar a Storzenegger en el Banco Central. Estamos hablando de Luis Caputo, porque finalmente renunció. Mucho se dice del porqué de la salida de quien fue. En un principio secretario de finanza, después ministro de finanza, y luego terminó siendo el presidente del Banco Central. ¿Qué pasó? ¿Lo asfixió a las exigencias del FMI? No tenía las herramientas que necesitaba para poder controlar su función. Dicen eso, hay muchos rumores a esta hora del mediodía. Se habla de una interna con Dujovne, y se da esta salida en un día importante para el gobierno nacional, porque el presidente Mauricio Macri expone ante la ONU, hoy en horas de la tarde, hora argentina, y esta pulseada la termina ganando Dujovne. Luis Caputo da un paso al costado, el dólar vuelve a dispararse, 4,5%, está cotizando en Capital Federal 39,85 por billete, nuevamente la incertidumbre por la renuncia de Caputo. Como otros funcionarios que dejaron el gobierno, Caputo le expresó al presidente Macri su agradecimiento por la confianza depositada en él, para ocupar diferentes cargos desde el comienzo del gobierno de Macri, primero como secretario de finanzas, luego como ministro de finanzas, y como presidente del Banco Central. Este es el segundo presidente del Banco Central de la Argentina, que renuncia durante la gestión del presidente Macri, el primero en irse fue Federico Stuerzenegger, quien se despidió de la entidad en medio de lo peor de la crisis cambiaria, y a días de haber negociado el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, ¿quién es el que va a tomar el lugar de Caputo? Bueno, dicen que es un soldado, hombre del propio ministro de finanzas, Nicolás Dujovne, quien va a ser el que va a tomar el lugar. Guido Sandleris, allí lo están viendo en pantalla, Sandleris será el encargado de llevar adelante la parte técnica de las negociaciones, donde ocupó un rol clave. Es probable que el nombramiento de Sandleris coincida con el anuncio del nuevo acuerdo con el FMI, que podría concretarse finalmente en la tarde de hoy. Bueno, la carrera de Sandleris como funcionario arrancó en 2016 como subsecretario de finanzas de la provincia de Buenos Aires. Y en 2017 se sumó al gobierno nacional como jefe de asesores de ministros. Allí lo vamos a ver en distintas plaquitas que vamos a compartir con ustedes. ¿Quién es el hombre que va a suceder a Caputo? Bueno, te lo vamos a contar ahora. Un hombre de confianza de Dujovne, de su ala, encabezó la negociación técnica con el organismo multilateral. Estamos hablando del FMI, la relación principalmente de este año 2018. Sigó las negociaciones en esta segunda parte de las tratativas. La primera placa para mostrarte el hombre y el nombre del momento. Estudios, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un magíster en Economía en London School, también de Economía. Y doctor en Economía de la Universidad de Colombia. Un hombre muy preparado técnicamente para asumir ahora en este cargo. En el año 2016, subsecretario de finanzas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. 2017, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda de la Nación. Y este año, 2018, secretario de la Política Económica del Ministerio de Hacienda, también del Gobierno Nacional de Mauricio Macri. El hombre que reemplaza a Luis Caputo, el hombre del que se habla ahora en el país y también en gran parte del mundo. El hombre que reemplaza a Luis Caputo,